Hola que tal chavales, yo soy Miguel, bienvenidos a Infoes, hoy venimos con un unboxing de varios productos de la marca Aukey Quiero que me dejes en los comentarios si queréis que para el próximo unboxing o review de productos de la marca Aukey haga solo, que quiero hacer un especial solo de carros, de autos, de coches Bluetooth de coche, enchufes de coche para cargador, alguna cámara de coche Hay una cosa como para inflar las ruedas, todo relacionado con coches Si queréis eso, dejádmelo aquí en los comentarios para que lo haga para el siguiente unboxing o review Y si alguno de los productos que voy a hacer el unboxing ahora os gusta Para solo una review me lo decís también en los comentarios y entonces hago específicamente un vídeo review de ese producto Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno chavales, empezamos con el primer unboxing que son estos auriculares Todos son productos de la marca Aukey, la verdad es que esta marca me gusta bastante porque tiene asistencias interesantes Si de estos productos que estoy aquí os interesa alguno en especial dejádmelo aquí abajo en los comentarios y decirme si quieres que haga un análisis específico de esto Vamos a ver la caja, el desempaquetado que siempre suele venir es como así de cartón Y vamos a sacar la caja completa Aquí dentro ya no habría nada Y son los cascos de estos para gamer Voy a quitar esto aquí, perfecto Son bastante grandes, esta esponjita que tiene aquí Bastante acolchada, que te quita bastante ruido de fondo Esto, mira, este es el micrófono Que está, se mete para adentro Y tú lo sacas Para que no te moleste si solo quieres escuchar una película o escuchar música Viene con el puerto USB Los, esto que es de Aukey como la garantía Y las instrucciones que vienen en, esto es en inglés, en español, en italiano, vale, vienen en varios idiomas Entre ellos incluidos en español Un cable bastante robusto que tiene como unas, como, esto mola, eh Tiene como si fuera como brillantina Aquí tenemos el tema del volumen Imagino que este es el tema de subwoofer Y esto creo que se cambia de color Se va cambiando de color Esto es un metal Esto al parecer, parece ser que es como piel Pone aquí a Aukey Está... Se le ve robusto Esto es un plástico duro Esto es un plástico duro Y esto es como una anilla que tiene metal con plástico Esto es un metal Y esto parece ser piel Se ve bastante, bastante bien Ya sabéis, si os guste Si queréis que os haga un análisis específico Os lo decís Y os hago un análisis específico de este, de este producto Vamos ya con el siguiente producto El siguiente producto es una, una webcam Una, una webcam Voy a acercar un poquito a la cámara Para que lo veáis un poquito mejor Vale, ya lo tengo aquí Vamos a hacerle por aquí el corte A ver Bien Todo el tema del plástico Aquí hay que hacer otro pequeño Así con la tontería me corto Otro pequeño corte Un día estaba cortando una fruta Y estaba... Este es el que corte Este es el que no Estaba cortando así unas patatas Y estaba así Y digo Que mal corta esa patata Todo lo que tengo que presionar Y casi me corto el dedo Con la tontería Hombre, no corto el dedo O me hago una raja grande O sea que... Que bien Aquí está la webcam Vamos a sacar este ratoncito Como siempre Ok, viene con su garantía Idiomas en inglés Alemán, francés Español, italiano Y esto creo que es chino O japonés Vamos a abrir la webcam Y aquí la tenemos La webcam con su puerto USB Al parecer es estéreo Tiene como dos pequeños altavoces Estéreo O es el micrófono Imagino que creo que esto Es como un pequeño altavoz O son dos micrófonos La patilla ¿Vale? La patilla que se abre Tiene que ir como una pequeña pentosa No sé si es para agarrar en el monitor Y la verdad es que está bien Es que estos puertos de OK No salen malos Salen bastante buenos Como siempre En la descripción aquí abajo Si queréis Me decís Si hago un análisis específico Solo de esta cámara Vamos con el siguiente unboxing Bueno, esto ya Como estoy diciendo Es un cable lightning Para iPad Para iPhone Y para iPod Pero no es el típico cable normal Es el cable este que viene como Creo que es como trenzado Este, esto es Aquí Vamos a ver Saque la caja para afuera Vale Aquí no hay nada La típica Estas especificaciones Que vienen en varios idiomas La garantía Y Lo viene como bien empaquetado Que está A ver si consigo abrirlo Sin romperlo Eso ya va a ser muy difícil Miguel Va a ser Ah no Pues lo he conseguido Es un cable que es Joder Esto está aquí Me he metido Nada, te lo rompo Me fue Fue Es un cable que es como Tiene como un trenzado Viene como Estos dicen que es nylon Pero a mi me parece como tela Bueno si También es de tela Y está como trenzado Es muy difícil Que se parte Que se rompa Porque los teléfonos Los lightning estos Que vienen Los cables También hay También aunque tiene Cables USB tipo C Y micro USB Que es lo que pasa Con estos cables Que son una porquería No estos Sino los que vienen De serie Se rompen Se desquebrajan Aquí vienen súper bien Fluido Y lo importante Y lo interesante De este cable Por ejemplo Este lightning No es que cargue Bueno que cargue Está bien Pero también Que te puedo utilizar Como iTunes O sea que se Enchufe el ordenador Y funciona también Que esas dos funciones Tienen Y es bastante Bastante largo Por lo menos son 1,5 o 2 metros Me imagino A ver 2 metros 2 metros de cable O sea que está Bastante bien Vamos a ir con el siguiente Unboxing El siguiente Pues esta caja Yo no sé bien Lo que es Porque no sé Si lo ponen En alguna parte No lo veo No sé lo que es Tiene que ser Una de las dos cosas Que he pedido O sea O es una O es otra Puede ser Cualquiera de las dos Pero no sé Cuál será A ver Mira viene bien empaquetado Puede que sea Un altavoz Que estaba esperando Ah no Ah es la lámpara Es una lámpara Es una lámpara Que he pedido Para el fondo Es una lámpara Que es LED Para el fondo Que se vea Cuando hago Un plan Un móvil Que se vea Como retroiluminado Por detrás Que quede un poco Difuminado Una lámpara Como de colores A ver Que la saque Como está bien Esto viene aquí bien Viene bien Casi que me lo cargo Viene bien aquí Aquí puesta Vale Pues esto es La base Sería esta Vamos a abrir la base Que viene aquí Como con unos Pines de carga Esto no sé si va A ver Que no me lo cargue yo Aquí abajo Imagino Vale Esto es como Bueno Creo que va Y esto es Un cable USB Que va ¿Dónde? Ah es que esto va cargado A puerto USB ¿No? Vale Viene como este Pequeño mandito Que aquí cambias Como de colores Está muy bien Porque Lo que quiero es poner esto De fondo de los vídeos Hago por ejemplo Cuando yo hago Un vídeo Yo hablando De alguna opinión De fondo En la mesa De escritorio Que se vea Esta lámpara Que se va cambiando Es muy maciza Esto es como cerámica O algo así Y esto es un plástico Duro 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 O sea que Que tiene muy buena Pinta La veréis en los vídeos De opinión Sobre todo Esto estará En los vídeos De opinión De fondo Y en los vídeos De cuando hago Un pleno De algún smartphone También lo veréis De fondo Vamos ya con el último Unboxing Que este sí que ya creo Que tiene que ser el altavoz En efecto Es el altavoz No todo tiene plástico Porque lo he abierto Y si me ha salido mal Tengo que volver A grabar O sea que estoy grabando Ahora otra vez Esta parte Y luego todo A meter La verdad es que este altavoz Lo está escuchando un poquillo Mientras que está haciendo el corte Y se escucha muy muy bien Es un altavoz De la marca Como digo AOK Y Muy bien empaquetado Esto es como Esto es una tela Muy muy robusta Estos son dos subwoofer Que cuando Se escuchan bajos Se va moviendo De pum 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 El puerto USB Micro USB de carga Un auxiliar Para enchufar directamente Con el smartphone Encender y apagar Como el manos libres Subir y bajar el volumen O sea Perdón El play y pause Subir y bajar el volumen Y cambiar también de canción Se escucha bastante alto Y bastante bien Vamos a abrir la cajita De lo que tiene aquí Bueno aquí como siempre Las típicas garantías de AOK Las instrucciones El manual que viene Pues en inglés En alemán Francés Español Y esto creo que no sé Si es chino o japonés Y el cable de carga Y el cable Porto USB O sea Porto USB Perdón Y el cable Jack 3.5 Dejadme aquí en los comentarios Si queréis que por ejemplo Específicamente Haga un análisis De este altavoz Que tiene muy muy buena pinta De la marca OK Bueno chales Espero que os haya gustado Este vídeo unboxing De la marca OK Ya sabéis chicos Dejadme en los comentarios Si queréis algún producto En específico Que haga la review de esto Y si queréis que para el próximo Unboxing y review Haga solo un especial De coches De carros De autos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigueos en Facebook Sigueos en Twitter Hasta luego